No hay que abrirle, ahora lo prendió. Y menos si uno no llamó. Pero claro que sí, le dijeron que estaban trabajando, que no le iban a cobrar nada, se llevaron su jubilación, también se llevaron el aguinaldo y dos relojes. A partir de este momento, fíjate que lo hizo con nosotros, cuando nos fuimos a visitar esta mañana para que nos contara el panorama, no atiende, no le abre la puerta más a nadie. Es verdad que dijo, si sabía cómo venía la cosa, los mataba. ¿Lo dijo? Sí. Ojo que... Confesó... Que guarda un arma, pero es un hombre mayor, la verdad está más indignado y después se emocionó cuando contó que una mujer policía le pagó el taxi desde la comisaría donde estaba radicando la denuncia hasta su domicilio. Estuvimos con este hombre que se llama Luis, fíjense ustedes. Yo trabajé toda mi vida en la construcción. Vayan a trabajar, hijo de p***. No que le tienen que dar todo, que paran la calle, paran todo. Vayan como yo. Yo nací trabajando a los 11 años, mi padre estaba internado en el hospital y yo trabajaba con un albaní a la tarde, me daba 75 centavos, ¿eh? Y trabajé. Y yo a la noche me iba a la universidad popular. Con una mezcla de indignación y angustia, Luis Faina, este abuelo de 84 años, recordaba su historia de vida vinculada al esfuerzo y al trabajo e interpelaba a estos falsos operarios de la EPE que le hicieron el cuento del tío. Ingresaron a su vivienda de Alvear al 2700 y se llevaron todo el dinero que poseía. Su jubilación magra de 1770 pesos. Me trataron bien, abuelito, abuelito. Y yo entrepolado, como todo. ¿A qué hora vinieron? ¿Era de día? Sí, sí, a 9 y media de la mañana. Se hicieron pasar por operarios, ¿eh? De la EPE. Venía una persona sola, de enfrente, y miraba los cables, y miraba el medidor y anotaba. Le daba un montón de papeles. Y después se paró allá enfrente, miraba los cables, y el medidor y anotaba. Y yo venía de hacer las compras, venía del supermercado. Y yo, entonces, cuando voy a abrir la puerta, se me vino este hombre corriendo. Dice, abuelito, abuelito, esto le está comiendo la vida, dice este medidor. Dice, no, tiene que cambiar los viejos, que esto. Ah, déjame ver, que tengo que ver la caja de los tapones. Dice, entonces, cuando yo abrí para meter, el tipo se metió adentro. Se metió, pero yo no tenía maldad, porque un trato bueno, un trato bueno. Y lo hice pasar, ahí adelante. Y empezó a escribir, yo le di un recibo, empezó a escribir, escribir. Mientras yo estaba escribiendo, vino otro. Este era un muchacho alto, bien alto, corpulento. El pelo cortito va acá. Si todavía no hay policía, el pelo cortito acá, bien negro. Y acá un poco de pelo, bueno. Pero me trataron bien. Y entonces, me dice, como que se llama, es de quien entró. Bueno, dice, prende las luces, todas las luces, vamos a ver las luces como van. Y yo prendí las luces. Y el otro escribí, qué sé yo. Dice, bueno, dice, yo me voy ahí a ver, que tengo el camión acá a la vuelta, que voy a buscar la caja, para cambiarme la caja. Este cable dice, tiene la hidración de tela, ya no va más. No, no va más nada, hay que tirar todo abajo. Acá le digo. Y hablábamos así cordialmente. Todo. Entonces... ¿En qué momento se dio cuenta usted que le habían robado cuando se fueron? Cuando se fueron. Que si yo me doy cuenta, le digo la verdad, señorita. Yo le tiro... Usted dice que no hay que tirar la espalda. Hay que tirar la espalda, hay que tirar a todo, hay que matarlo. Allí estaba este señor. Aire, aire. Ahora, ¿estamos en el aire? Ahora, escuchá, yo me voy a acercar de lo que voy a decir. Tenés que ser hijo de puta para ir a robarle al señor. Y nosotros hoy... Bueno, lo buscaron por eso, ¿no? Porque es un señor mayor que se puede defender poco. Pero digo, y nosotros hoy, que no somos un noticiero y que de las muchas cosas no te enterás, en el programa de una hora se le dieron dos casos similares de cuentos. Un secuestro virtual. Un secuestro virtual. Y este, imaginate los que no se ven denunciar, la gente que a lo mejor dice, bueno, porque para este hombre 1.700 pesos era... Todo, sí. No, no, era la población más el aguinaldo. Claro, imaginate que le roban 1.000 y no repercute lo mismo que a este señor y no te interesa, va a no ir a la comisaría. Bueno, el consejo es... No abrir la puerta a nadie. Como decíamos con Romina, no abrir. Si uno duda, y la verdad es que si llegan operarios a alguna empresa de servicios como la EPE, tendrían que mostrar la credencial. Mira Martín, ¿eh? Tienen credencial, todo. Tienen los verdaderos trabajadores de la EPE. No, no, para saber, digo, viene alguien de la EPE, vos te pedís. No, obviamente que sí, uno se la pedís y te la tendría que dar. Sí, Martín, ¿tenés una premisa? Escoasia. ¡Gracias!